buenas a todos y todas mira aquí tenemos unos magníficos objetos en 3d una herradura y un tic una especie de ok que dibujado a mano y las he trasladado a tinkercad para poder imprimirlas en 3d fíjate la herradura es una imagen que encontré en internet voy a enseñar cómo convertirla y cómo incluirla en el modelo y el tic este es simplemente este dibujo es un tic que he hecho un folio y le he hecho una foto con el móvil y le he pasado al ordenador cómo lo hacemos es muy sencillo yo estoy utilizando esta página web convertido punto co punto es así que qué hago pues mira que antes nada lo primero es puedo elegir si la quiero enviar desde el equipo desde dropbox venga desde el equipo escojo el elemento que quiero en este caso por ejemplo una herradura que está en formato jpg una imagen y le digo convertir a svg a svg la descargo ahí la tengo y ahora lo que hago es importarla aquí en tinkercad recuerda se puede importar aquí import y usa file y lo que hago es coger ese fichero svg que he generado aquí puedo elegir la escala fíjate que ahora saldría muy grande de 600 milímetros por 500 milímetros lo necesito más pequeña por ejemplo de 50 por 60 estaría bien pues una escala de 10 con clic ahí y ya me lo recalcula importó y ahora está importando la el objeto y aquí lo tienes pero tú ya lo puedes manipular y cambiarlo darle más espesor hacerle agujeros como hemos visto en otros tutoriales que lo disfrutes hasta la próxima